Alfredo Borrero Vega, Vicepresidente Constitucional de la República. Señor Doctor Virgilio Saquicela, Presidente de la Asamblea Nacional. Vicepresidentes de la Asamblea Nacional y vocales del Consejo de la Administración Legislativa. Señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señoras y señores asambleístas, querida María de Lourdes, estimados amigos de los medios de comunicación. Señores legisladores, ante todo me quiero dirigir al querido pueblo ecuatoriano. Quisiera iniciar mi reconocimiento, quisiera iniciar extendiendo mi reconocimiento a los asambleístas interpelantes, así como a todos aquellos que con tanto brío se han dedicado a este infundado proceso. Quiero reconocerles profundamente, porque han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República. Han estirado los límites de la imaginación humana. Han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo, ni de nadie. Quiero agradecerles por haber creado la mayor prueba de templanza para los demócratas de este país. Porque mientras más absurda sea su acusación, mientras más ocurrida y pintoresca, mayor será la oportunidad de desplegar el talante democrático que este país verdaderamente necesita. Quiero reconocer la oportunidad que me brindan para venir aquí y hacer algo que a lo largo de este proceso nunca se hizo. Y eso es ejercir a través de mi presencia la reverencia que exigen nuestras leyes e instituciones. La verdad es que lamento mucho que del frágil castillo de Naipes que construyeron durante cinco meses y más, no les quedó más que conformarse con la carta más débil. La relacionada a FLOTEC. Admito que ha sido instructivo ver cómo se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018 cuando este gobierno ni siquiera existía. Se les olvidó que tanto el contrato, la adenda, como el informe de Contraloría fueron sobre un proceso que transcurrió entre el 2018 y el 2020. Tres años antes de que yo asumiera la presidencia de la República. Ese informe de Contraloría hizo trece recomendaciones sobre el contrato que, insisto, fue firmado en el gobierno anterior. ¿Y qué creen? Las trece recomendaciones fueron adoptadas en el periodo de mi gobierno al pie de la letra. Y a propósito, no solo que la Contraloría jamás recomendó terminar el contrato con Abasona Stanker, fue también una distinguida interpelante, quien a través de un informe de la comisión que preside, recomendó que se le dé continuidad a ese contrato. De igual manera, la Contraloría nunca estableció ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario. Y es bueno recordar que la empresa Flote, que perdía 50 millones de dólares al año, en el año 2022, en el periodo de mi gobierno, llegó a ganar hasta 180 millones de dólares. Muy fácilmente, la florida ficción que han montado, va cediendo paso a la sobria e ineludible realidad. Así que, permítanme que aquí haga una pausa para recapitular. Hasta ahora, ha quedado claro que ni hubo firma de contrato en mi gobierno, que tampoco hubo informe de Contraloría recomendando terminar dicho contrato, y que mucho menos hubo determinación de indicios de responsabilidad penal. Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo. Pero vayamos aún más allá, pues resulta que los distinguidos interpelantes tampoco, tampoco se enteraron que las empresas públicas son entidades autónomas y que el presidente no tiene injerencia, ni interviene en la firma de contrato, ni en negociación de ningún tipo. Que no soy yo, sino el artículo 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, el que dispone que el directorio de dichas empresas sea dirigido por el presidente de la empresa, coordinadora de empresas públicas. Y escuchen esto, porque les resultará más interesante aún. La conformación de este directorio está establecida en el Decreto 1051 del 14 de mayo del 2020. Esto, ¿qué quiere decir? Que aquellas famosas reglas con las que se me quiere acusar de haber creado una especie de poder omnímodo, apocalíptico, enenco, pues resulta que ni siquiera las puse yo. Queda absolutamente claro que no modifique ningún decreto, ninguna ley. Pero esto sí les digo, si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, no solo espero que el sistema de justicia lo sentencie con la pena más dura, sino que su alma jamás conozca perdón de Dios. Y es por eso mismo, como si fuera necesario despejar cualquier duda, que el 23 de marzo del 2022, hace ya más de un año, envié todo el expediente sobre Flopec y Amazonas Tanker a la Fiscalía General del Estado. Pero claro, los interpelantes quieren ver esto, no quieren ver esto, y así pone en evidencia su perverso ser. Pues todo aquello que yo sí hice, no lo pueden reconocer, mientras que aquello que yo no hice, me lo quieren envilgar. Es algo insólito. Pretenden hallarme culpable de aquello que yo mismo he denunciado, o como si todo esto fuera poco, como si esto no bastara el testigo estrella de los acusadores, aquel que iba a entregar supuestas pruebas de una injerencia que jamás existió, pues ni siquiera, ni siquiera se presentó ante la Comisión de Fiscalización. Así que, una vez más, recapitulemos. Primero, no hay contrato ni adenda firmados en mi gobierno. Segundo, no hay recomendaciones de Contraloría para terminar dicho contrato. Tercero, no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre ningún funcionario. Cuarto, las reglas no las puse yo. Quinto, yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flópez. Y por último, no hay testigos relevantes de nada. No hay testigos relevantes de nada. Es por eso mismo que no hay un informe acusado, sino todo lo contrario. De hecho, aquí tengo en mis manos, para conocimiento de todos ustedes, el informe de la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea, que recomienda no enjuiciar al Presidente de la República. Lo exhibo aquí para que el país lo conozca y mis acusadores al menos lo vean de lejos, pues parece que no han tenido la energía ni para leerlo, ni socializarlo, como mandaría la decencia y el sentido común. El informe concluye lo que ya todos sabemos, que no hay pruebas ni testimonios relevantes. Más bien, lo único que hay son informaciones que comprueban mi total, evidente e incuestionable inocencia. Y es por esto que quiero agradecer una vez más la oportunidad que este juicio me brinda. Y aquí quiero que la ciudadanía preste especial atención y reflexione sobre lo siguiente. Si estos acusadores que tan obsesionados han estado para acabar con este gobierno, estos acusadores que han querido tomarse el poder hasta por cuatro ocasiones en dos años de mi gobierno, estos acusadores que han sido impulsados por un sobrehumano rencor, si ellos jamás fueron capaces de encontrar nada, entonces solo se puede concluir que no hay nada que encontrar, absolutamente nada. El mismo rencor que me profesan es la más grande prueba de mi inocencia. Pero ojo, mucho ojo, retornemos a la parte de las pruebas, pues la realidad es que no estoy diciendo nada particularmente nuevo. Tanto ilustres abogados como lúcidos observadores del acontecer nacional han explicado todo esto de manera aún más clara que yo. Y es que aquí viene lo más interesante y alarmante de todo. pues en el fondo ya casi sin esconderlo son los mismos proponentes de este juicio quienes reconocen que no tienen nada. De manera casi explícita admiten que nada de esto les importa. Cada vez que las pruebas de mi inocencia se vuelven así de evidentes y los argumentos así de irrefutables los acusadores terminan recurriendo a la más manoseada y trillada falacia que se ha esgrimido en un proceso en el que el manoseo ha sido la norma. Pero vamos, no me hagan decirlo. Ya sé que ustedes la están pensando. Ya puedo ver que están invocando en los rostros de algunos de los proponentes. ¿Cómo es que dicen? Se trata del ya clásico. Esto es político. Cuando todo lo demás falla siempre se puede recurrir a esta confiable falacia multiuso. es que aplicar para todo eh pero si el contrato es de 2018 no importa que esto es político pero si no hay testigos ni informes vamos no te preocupes que esto es político pero si se está violando un pequeñísimo detalle como el debido proceso como el debido proceso por favor que la ley no tiene por qué ser un impedimento para algo que es político. No. No es cierto señores proponentes y es que esto puede seguir hasta el infinito. Los proponentes de este juicio parecen ser los únicos acusadores exentos de probar la culpabilidad del acusado. Son los únicos que no se van a dejar intimidar por algo que solo el resto de mortales ingenuos respetamos. me refiero a la ley los únicos que no se sienten obligados a acatar los dictámenes de otras entidades como la Corte Constitucional. Así que mucha atención y aquí quiero que quede claro que estoy hablando exclusivamente a mis acusadores no al resto de asambleístas aquí presentes que éticamente han empezado a distanciarse ya de la sin razón. Hoy yo estoy aquí en este estrado ejerciendo mi defensa y respetando su rol fiscalizador. Pero también he venido aquí para decirle lo siguiente a mis acusadores. Yo yo los acuso a ustedes yo los acuso de haber abandonado su rol de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república porque ustedes no crean leyes sino que las destruyen. Ustedes no afianzan normas sino que las debilitan, las desgarran y las ultrajan. Ustedes no piensan en cómo crear reglas de convivencia sino en cómo romperla para su propia conveniencia. yo los acuso porque jamás a lo largo de este juicio intentaron acercarse a la verdad sino meramente al poder. Yo los acuso de intentar destruir la credibilidad no de esta presidencia sino de la democracia misma. Yo los acuso de distorsionar, distorsionar el verdadero sentido de lo político que debería entenderse como el servicio al ciudadano hasta convertirlo en depósito de las más bajas y negativas con pasiones o pasiones. Yo los acuso de haber renunciado a lo que debería ser el objetivo principal de este hemiciclo que es la búsqueda incesante del bienestar de la ciudadanía. Yo los acuso de pretender inclinar la balanza de la justicia ante el inescrupuloso peso de unos cuantos votos porque de eso se trata todo esto. Pero ahora quiero dirigirme a aquellos valientes asambleístas que en las últimas semanas han tenido la prudencia de alejarse de estériles posiciones extremas. ¿Es que acaso vamos a permitir que la verdad sea algo relativo? ¿Acaso vamos a permitir que un juicio infundado sea el legado de esta legislatura? Al contrario de lo que mis interpelantes falazmente sostienen. ustedes saben muy bien que es precisamente la condición de político lo que exige de este juicio el máximo rigor y apego a las normas. Precisamente porque es político debe ser legal. Precisamente porque es político debe ser justo, debe ser correcto, debe ser honorable, debe ceñirse a los más puros cánones de lo legítimo y lo verdadero. Lo político jamás puede ser justificación para una ilegalidad. Sostener eso es una auténtica locura propia de adictos al poder que ya han adjurado de lo que significa servir. Si cedemos ante esa primitiva noción entonces estaremos aceptando que nuestro país se convierta en territorio de salvajes. precisamente porque el juicio es político aquí debe primar la voluntad de sostener lo correcto por encima de lo conveniente, de lo duradero por encima de lo coyuntural, del bien por encima del mal, la verdad sobre la mentira, lo que la patria espera de cada asambleísta es que vote siguiendo los dictámenes de su sentimiento y conciencia, conciencia de país y no de mezquinos intereses sectarios. Por eso me da gusto ver a muchos asambleístas conscientes de que lo que está verdaderamente en debate aquí es una causa nacional, que esto no se trata de la simpatía o antipatía que tengamos hacia un presidente, sino de cuánto amor sintamos por nuestro país, que esto no se trata de si se salva o no una presidencia, porque eso también es temporal, sino de preservar el funcionamiento de nuestra democracia. que lo que está en juego no es meramente la viabilidad de un gobierno, sino del Ecuador como Estado. De aquí nos estamos jugando el alma de nuestra democracia con sus reglas de conducta e institución. Y cada voto que sirva para decirle no a este asalto institucional será un voto para salvar esa alma. Es por ello que quiero invitar a todos aquellos asambleístas, patriotas, a darle la vuelta a la narrativa que han querido instalar en este juicio. ¿Qué tal si dejamos de pensar en lo político como una burda actividad en la que cualquier cosa vale? ¿Qué tal si más bien empezamos a concebir lo político como lo que realmente debe ser? Como el auténtico servicio al prójimo por encima de los intereses individuales. Como la búsqueda constante de la unidad por encima de la división. sé que aún estamos a tiempo para ello. Señores asambleístas, algunos de mis acusadores creen en una especie de lógica invertida. Creen en una especie de lógica invertida. Esta consiste en crear problemas para luego declararse los únicos capaces de resolver es una interesantísima paradoja. Siembran inestabilidad para luego decirnos que sólo ellos son la respuesta a esa misma inestabilidad. Pretenden conseguir apoyo ciudadano ofreciendo la misma tranquilidad que ellos no tienen. como si fueran ellos la exclusiva garantía de una paz a punta de amenazas se venden como los únicos capaces de crear estabilidad en el Ecuador. y así quieren convencernos de que este juicio es necesario. Pero esa es otra falacia más. Hablemos pues de quien ha aportado a la verdadera estabilidad a este país. Así quedará claro de una vez por todas quienes les bolcotean mientras nosotros trabajamos. Estabilidad señoras y señores es vacunar a nueve millones de ecuatorianos con dos dosis en los primeros cien días de gobierno. Estabilidad es estar entre los primeros países de América en levantar completamente las medidas de restricción sanitaria. Estabilidad es proteger la dolarización que tanta seguridad brinda a los hogares. Estabilidad es salvar las finanzas públicas del inminente colapso al que se dirigían cuando iniciamos nuestra gestión. Estabilidad es aumentar el salario básico cada año en 25 dólares. ya van 50 dólares de incremento y este año los subiremos 25 dólares más. Esto en cumplimiento de mi compromiso adquirido con los trabajadores del país. Estabilidad es la constante entrega de ya de ya casi 250 millones de dólares en créditos de las oportunidades para decenas de miles de emprendedores ecuatorianos, la mayoría de ellos mujeres. El crédito al 1% es el más barato del mundo y lo tenemos aquí mismo en el Ecuador. estabilidad es mantener la inflación proyectada más baja de América del Sur en este año 2023. Estabilidad es crecimiento económico entre los más altos del continente. Estabilidad es la recuperación de la confianza económica reflejada en el aumento de ventas hasta los 226 mil millones de dólares, 13% por encima del año 2021. Estabilidad es la constante creación de empleo que ya alcanza cerca de 500 mil nuevas plazas de trabajo. Estabilidad es acometer la agenda comercial más amplia en la historia económica del país mediante la cual llevaremos productos ecuatorianos a las economías más dinámicas del planeta como China y Corea del Sur en el Asia así como Costa Rica en nuestro continente. Estabilidad es profundizar la política ambiental más exitosa de la historia ecuatoriana reconocida así en todo el mundo obviamente menos por nuestros honorables acusadores. Es no solo continuar cuidando de las especies marinas de nuestro adorado archipiélago de Galapa sino además reducir en mil cien millones de dólares la deuda externa que los gobiernos de ustedes contrajeron. Todo esto todo esto es estabilidad y es obra de este gobierno cimentada con duro trabajo a pesar de los constantes intentos de sabotaje institucional como el que hoy nos congrega aquí. Estabilidad es seguir ampliando los programas contra la desnutrición infantil que este gobierno al que tanto acusa de malévolo neoliberal inauguró antes que cualquier otro. Es continuar llevando a decenas de miles de niños el bono de los mil días que les garantiza una alimentación y desarrollo óptimo desde que están en el mismo vientre de la madre. Estabilidad es el proyecto Impulso Violeta a través del cual cerca de 40.000 mujeres libres de violencia ya se benefician de actividades de capacitación talleres y créditos al 1%. Estabilidad es continuar entregando viviendas subsidiadas al 100% a 4.000 familias ecuatorianas en especial a quienes más la necesitan. Es entregar créditos de vivienda con tasa preferencial del 4.99% y a otras 5.000 familias. Estabilidad es invertir masivamente en salud donde la inversión de este año representa un 20% adicional con respecto a la anterior. Son nuevos fondos que serán destinados a incrementar el abastecimiento de medicina a la compra de ambulancia así como a la readecuación de centros de salud. Estabilidad es continuar cumpliendo objetivos como la inauguración de los hospitales en Durán, Bahía, Manta y Pedernales que lo entregaremos en un par de semanas y centros de salud en Machala. Estabilidad es la entrega imparable de unidades educativas como las 16 ubicadas en Quevedo, en Guaranda, en Pedro Moncayo, en Cayambe, en Quito, Ventanas, Guayaquil, Valenque, Playas y otros cantones. Es la contratación de 3.200 nuevos docentes y 1.000 nuevos psicólogos para fortalecer el sistema de educación básica en el Ecuador. Que esto no es suficiente nadie ha dicho que lo sea. Nadie ha dicho que los desafíos un buen día se detienen. Siempre habrá problemas y necesidades nuevas que resolver. Y por eso mismo la verdadera interrogante que hoy se debería contestar es si estando aquí en juicios infundados se solucionan los problemas de la gente. ¿Qué tienen que ver toda esta durrida trama de flope con lo que verdaderamente importa a la gente? Estos meses perdidos estos meses perdidos en peleas improductivas investigaciones despistadas y acusaciones infundadas en qué en qué sentido mejoran la vida de los ciudadanos pregunto yo. Está claro que enfrentamos un grave problema de seguridad pero justamente por eso resulta difícil de creer que estemos aquí en un inútil conflicto político cuando la única pelea que deberíamos librar es la que está más allá de estas paredes donde nuestros consuladanos de verdad nos necesitan. ¿Acaso lo más sensato no sería apoyar al gobierno en una lucha que se requiere que requiere de la máxima unidad? o quizás sea mucho pedir que nuestros interpelantes celebren la incorporación de 13.500 nuevos policías hasta diciembre del presente año. 8.500 de ellos ahora en el mes de julio. Quizás sea demasiado pedir que sean bien recibidos los fusiles cascos chalecos así como los primeros autos blindados adquiridos y que serán entregados a las fuerzas armadas para el combate al terrorismo. Quizás sea demasiado esperar que nuestros interpelantes complementen con acciones desde esta cámara la construcción que en los siguientes meses se hará de unidades de policía comunitaria a lo largo de todo el país así como de nuevas unidades de vigilancia ciudadana para que la policía trabaje mejor equipada y más cercana y más cercana a la comunidad. ¿Acaso no deberían nuestros acusadores respaldar la planificación y seguimiento de todo este eje de seguridad que estará a cargo de los experimentados y respetados militares que se han unido al equipo de gobierno como los generales Paco Moncayo y Wagner Bravo no sería ese el mínimo de lealtad a la patria que se debería esperar? Yo no quisiera creer en coincidencias no quisiera creer como algunas voces ciudadanas sostienen que hoy estoy aquí porque este gobierno es el primero en incautar más de 420 toneladas de droga en dos años equivalentes a multiplicar por 5 el monto de incautación de los últimos gobiernos anteriores al mío no quisiera creer que estoy aquí justamente se han declarado como actos terroristas no quisiera creer que estoy aquí porque el mío es el gobierno que ha luchado contra aquella corrupción que se llevó los fondos del seguro de la policía nacional y que en nuestro gobierno hemos recuperado 340 millones de dólares no creo que estoy aquí porque mi gobierno ordenó la liquidación de seguros sucre que acabó con una estafa al estado por más de 200 millones en primas de seguros al año o porque mi gobierno se atrevió a renegociar los contratos petroleros con el presidente Xi Jinping de China contratos que significaban un costo adicional al país que iba a parar a manos corruptas no quisiera creer que todo lo alcanzado en esta lucha contra la verdadera corrupción tiene vasos comunicantes con este infundado proceso no quisiera creer que estoy aquí porque simplemente me rehusé a formar parte de un pacto de la impunidad que entonces ahí sí cabría la pregunta esa es la supuesta estabilidad que nos quieren vender la estabilidad de la corrupción la estabilidad de la impunidad será para eso que me quieren destituir los honorables interpelantes respondanle ustedes al país la ciudadanía tiene derecho a saber para concluir señores asambleístas me alegra ya ver en muchos de ustedes la sabiduría de no dejarse arrastrar por el camino fácil del caos con claridad muchos de ustedes ya han visto que se abre una bifurcación en el camino esta asamblea podría optar por seguir como ha venido los últimos los últimos dos años especialmente los últimos meses desperdiciados puede recapacitar extraer las lecciones de este maladado proceso y volcarse junto al gobierno para recuperar el tiempo perdido en un trabajo dedicado a favor de la ciudadanía hagamos un examen de conciencia todos debemos rectificar gobierno y asamblea pero ese cambio será mucho más profundo y eficaz si lo hacemos en unidad de propósito en el mismo sentido motivado por las mismas energías y el mismo proyecto de país depongamos nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la seguridad de todos y dividen los ecuatorianos todavía estamos a tiempo eso sí el primer paso en ese camino debe darse para salir de este infundado proceso ese paso lo darán ustedes cuando se contesten una simplísima pregunta es la cuestión que subyace a lo largo de este juicio y que debe ser el único y exclusivo criterio de sus deliberaciones y esa pregunta es ¿se puede cometer una ilegalidad en nombre de los políticos? ¿se puede cometer una ilegalidad en nombre de los políticos? esa interrogante la debe contestar cada uno de ustedes en sus conciencias si ustedes consideran que en el fondo es cierto aquello de que todo vale pues entonces toda esta pompa y protocolo no tiene sentido pero si nos atrevemos a darle la vuelta a los tópicos y falacias si tan solo por unos instantes recordamos que en la vida no todo se vale que en democracia no cualquier arbitrariedad es permitida que hay unas leyes y principios patrios a los que debemos nuestra lealtad entonces la respuesta es más sencilla ustedes simplemente no pueden permitir que se cometa una ilegalidad más bien es todo lo contrario ustedes deben proteger preservar defender la legalidad democrática y luchar para levantar sobre ella una verdadera unidad de propósitos ese es el deber sagrado de todos los aquí presentes y si tan solo reconocemos la propia verdad de que la política jamás puede ser la destrucción de la institucionalidad democrática sino que está llamada a ser la construcción de consensos ciudadanos entonces la respuesta es más sencilla aún y así su voto a favor de la institucionalidad está muy claro su voto a favor de todo lo que es legal y verdadero estará más que dirimido su voto a favor de la democracia estará decidido muchas gracias y que Dios bendiga a esta patria bella y grande llamada el Ecuador buenas tardes a las 13 horas con 20 inició la intervención del presidente de la república Guillermo Lazo en el salón plenario Nela Martínez dijo que mientras más absurda sea su acusación mayor será la oportunidad del talante ecuatoriano en la presentación de las pruebas de descargo señaló que la trama de corrupción fue en el 2018 cuando no estaba al frente del gobierno dijo que la Contraloría no identificó indicios de responsabilidad penal respecto a la empresa Flopec dijo que perdía 50 millones al año y que en su periodo en el 2022 llegaron a ganar 180 millones de dólares se refirió a seis no dijo no hay contrato ni adenda firmado por su gobierno no hay recomendaciones de Contraloría para terminar los contratos no hubo determinación de indicios de responsabilidad penal sobre los funcionarios las reglas no las puso él como presidente de la república puso en conocimiento de la fiscalía el expediente de Flopec no hay testigos relevantes es lo que ha señalado durante los 49 minutos de intervención en el pleno de la asamblea nacional así el presidente de la república no ha hecho uso de las tres horas que establece la ley para su defensa en este momento ya salió del espacio en donde está dispuesto para la presentación de los alegatos de los argumentos se han acercado los asambleístas de la bancada de gobierno a saludar al presidente de la república mientras que en nuestro costado derecho se encuentran también funcionarios del gobierno ministros de estado que ha acompañado al presidente de la república está también aquí presente el vicepresidente Alfredo Borrero luego de haber cumplido con este paso cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora después del presidente Lazo